Llévate a Nuba. No, mi amor, me hace truco. Llévatela golpeado a Melvin TV. ¿Cómo? Señores, no relajen con eso. No, mi amor, porque si hay que salir corriendo, se queda atrapa. No, no relajen con eso. Ok, mi vida, ¿qué pasó con Melvin TV ahora? Ayer, mientras se grababan los hediondos en el edificio rojo, Marachi Buda le voló a Melvin TV. ¿Cómo? ¿Cómo así? Le agredió. Le dio múltiples golpes. ¿De verdad o de mentira? Todo por defender de verdad la honra de su novia, Mami Kim. ¿Cómo? Pero no puede ser, porque ellos, mentira, Mami Kim dice que ellos no tienen ninguna relación, que simplemente Mariachi le está enseñando los punticos de la calle. Ok. Tú tienes que explicarme eso. Te demuestro de la relación. Y a ti también. Ajá. Miren esta foto, por favor, la vemos en pantalla. Objetivo. Mami Kim va en un vehículo con Mariachi Buda. Ajá. Miren la ropa que tiene Mami Kim. Sí. Topcito, baja y mama. De raya. Negras con blanca. Una ropa relajada. Ok. Acto seguido, Mami Kim va a una cabaña a grabar contenido erótico de OnlyFans. Siguiente foto. ¿Qué ropa tiene? La misma ropa. ¿Con quién grabó el contenido erótico? ¿Con quién? ¡Con su marido! Con Mariachi. Con Mariachi Buda, mi amor. No puede ser que tú digas que es su marido porque ella acostumbra a alquilar tígeres para hacer su contenido y no son su marido. Mi vida, pero yo estoy suscrito al canal de Telegram. ¿Cómo se llama? De OnlyFans. De Mami Kim. Yo no voy a ver ese contenido con Mariachi Buda. ¿Tú te imaginas eso? Lo asqueroso que debe haber. ¿Tú sabes por qué a Mariachi Buda le dicen Mariachi? ¿Por qué? Por la trompeta. ¿Cómo? Bueno, mi amor, como él tuvo una noviecita que es mi amiga, yo ahora mismo ahorita cuando salga de aquí la voy a llamar a ver si es verdad. Pero, ok, mi vida, significa que entonces Melvin estaba atacando a Mami Kim y Mariachi la defendió. En un en vivo histórico que hicimos el lunes aquí en Los Dueños del Circo dando esta noticia, Melvin le recomienda a Mariachi Buda que de ser cierto tener una relación con Mami Kim debería realizarse los exámenes porque a lo mejor estaba cortado. Mentira. Él lo dijo. Y por eso fue que a Mariachi le entró a golpe. ¿Y por qué no le entró a golpe a Udi y a lo invencible? Era fue Udi que le dijo de todo a Mami Kim. Ajá, mi amor. No, no fue Udi, fue otra persona. Sí, vamos a ver el contexto en que Melvin dijo lo que dijo acá en Los Cirqueros. Yo creo que Mariachi tiene que irse a hacer algunos estudios porque una persona que se acueste con Mami Kim que no le gusta usar preservativos que en los videos todos vemos que ella es ahí etilla sin gorrito. Mariachi, yo que te he cogido mucho cariño voy a orar por ti. ¿Ella tiene rap? ¿Es rato en eso? Sí. Yo creo que... Se grabaron para OnlyFan. Espérese, 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 espérese. Ya va, Mariachi se grabó a OnlyFan con ella. Espérese, espérese. No era Mariachi. No, no era Mariachi. ¿Tú le viste la cara? Mi amor, ¿qué sé yo? Tú era... Dale tiempo. Pero señores, oye lo que le voy a decir. Lo digo aquí. Ustedes están hablando como que Mariachi es la lacra más grande de los medios. No, Mariachi no es la lacra. Mariachi es un tipo bien, un tipo que siempre está laqueado. Él está hablando que la lacra es Mami Kim. No, yo le he hablado a mi compañero. Sandra Palmet tiene mucha razón cuando Lirio entiende que Melvin está acabando a Mariachi y Sandra le dice no, él le estaría en dado caso hablando de Mami Kim. Dice, tenemos vía telefónica en Melvin TV. Melvin, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola. Estamos bien. Confírmanos, ¿fue cierto que Marachi Buda te voló a los golpes ayer grabando los hediondos? Sí, fue verdad, fue verdad, sí. ¿Y por qué esa violencia, mi hijo? Yo en verdad todavía no entiendo porque el comentario que yo hice en el programa de nosotros, los dueños del circo, el pasado lunes fue dándole un consejo. Como mi compañero que estoy preocupado porque él está teniendo una relación de amistosa con mucho cariño con una persona que está desacreditada en muchos videos con diferentes hombres sin cuidarse. Melvin, ¿y qué moral tú tienes para tú decirle a él que tenga cuidado al acostarse con Mami Kim? Porque tú sabes que tú también estás desacreditado y por ahí dicen ten cuidado con Melvin. ¿Qué tú tienes que tú tienes VIH? Por eso mismo, Paola, para que él no tenga esa mala fama la cual me han tenido a mí, solamente le tuve un mensaje de prevención el cual a él no le gustó en la manera que lo dije y me mencionó a mi madre, me ofendió, me agredió físicamente, fue algo muy feo, pero fue algo que se salió de las manos, que la empresa no le gusta, no lo acepta y que ya quedó en el pasado. Melvin, la pitoniza, ¿cómo estás? Dímelo. Mira, mi vida, el otro día en el programa Más Roberto pasó una situación con Mariachi donde tú saliste a hablar de que él te agredió, de que te dijo de todo, pero todo el que estaba en el programa dijo que era mentira tuya. ¿Qué asegura uno que esta situación fue real? Bueno, porque ahí tú tienes al lado al dueño del programa Es el primer hablador que hay aquí. Le mandaron el video que vio el video ¿Cómo fui yo agredido? Pregúntame si vio el video, pregúntame. ¿Viste el video? ¿Viste el video? Lo vi. ¿Y qué pasó? ¿Era verás? Sí, mira, Melvin, tú estabas sentado en el video normal en la cabina, que es la misma cabina donde se hace esto en el radio y de repente tú no estás diciendo nada y de repente se ve que alguien le vuela por encima a Yarlene y le cae directamente a Melvin, te dan tu trompón en la cabeza, entre la cabeza y el oído, pero no vi, sí te dio otros golpes. Aparte de ese primer trompón que se ve que te lo dio duro, que te lo digo yo que no hablo mentira, Pito. ¿Qué otro golpe te dio? No, eso quedó ahí. Lo que me molesta es que yo he demostrado un cambio y un control muy notorio porque si hubiera sido en esos tiempos cuando yo estaba con Topo, yo me lo como vivo. Mentira, tú hiciste lo que hiciste con la Bernie Poré porque es un gay como tú, pero a Mariachi no te atreviste a volarle encima como tú. No puedo agredirlo porque yo estoy bajo un contrato y yo sé cumplir las reglas. Ok, después de... No agredir a mi compañero. Después de la situación con la Bernie, estipularon específicamente eso, que no hubiese agresión física en el edificio rojo. No, 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 no. Yo creo que las reglas en el edificio rojo es que cada quien como compañero de trabajo nos debemos respeto. Aquí también. Aquí no se acepta la violencia. Aquí no. Mervin, una cosita, se decía como que el equipo de los hediondos no querían saber de ti y que se habían comunicado con Santiago para que te sacaran del proyecto. ¿En qué ha cambiado eso en estos tiempos? Si ellos no quieren saber de mí, yo sí de ellos, son problemas de ellos. ¿Tú no crees que a lo mejor, como dice Lapito, este fue el primer paso para tratar de deshacerse de ti? Porque tengo entendido que tu relación con Mareachi era buena. Después del mediante más Roberto. Ajá. Es muy buena. Era muy buena. Óyelo. Entiendo que fue una provocación, pero no se le dio porque yo en ningún momento me defendí. O sea, yo cumplí con mi contrato y he cumplido. Melvi, yo quiero saber con cuál tú te llevas mejor de tu equipo de trabajo y cuál tú entiendes que es la persona que menos vibra tú le haces dentro del panel. Es que yo no sé porque a mí me cambié todo y me llevo bien con todo. Menos con Mareachi. Cuélvale. Ahí ha quedado demostrado que por lo menos de mi lado he sabido comportarme. Ahí está, como Gaby, él hoy. Tú vas a tomar acciones legales en contra de Mareachi. Melvin, tú has comentado en reiteradas ocasiones que tú diariamente tomas un medicamento para evitar las convulsiones que te quedaron producto de la golpiza que te dio hace cuatro años el hermano de la mami Jordan. Un coágulo de sangre te subió al cerebro y te ocasioné ese problema. Lo que pasó... Oye, como la vida, el jueves yo tenía dos días con fiebre que yo no sabía que una persona con mi condición si le daba fiebre yo tenía que ir al médico. Ok. Yo llego a mi casa con dos días de fiebre y convulsioné. Me sacaron los vecinos llegó el 9-11 un huidero. En el trabajo en el edificio rojo se dieron cuenta porque una doctora es amiga de Melvin de León y lo llamó y le dijo Melvin TV está muy mal aquí en una clínica. O sea, yo en ningún momento notifiqué mi situación porque mi cosa yo me la trago. Y luego viene el lunes viene y me pasa eso y Mareachi me da en esa parte de la cabeza. Con razón tú viniste bajito de ánimo el lunes aquí a los cirqueros también. Mira Melvin es muy lamentable que pase esto en un grupo de trabajo sobre todo cuando ustedes van a seguir trabajando juntos mi hijo. De mi parte sí porque ese es mi trabajo y yo he cumplido con todas las leyes yo no he hecho nada malo. ¿Cómo se sigue trabajando Pito y Paola con alguien con quien te fajaste? Bueno, un ejemplo puedes cambiar los días. Pueden cambiar los días. Claro, no, yo no me fajé, yo no me fajé, a mí me dieron. Pero mi amor, tú podías fajarte porque tú eres un hombre igual que él. ¿Por qué no le diste? ¿Por qué no le respondiste? Claro. Porque yo sé cumplir con mi trabajo. Porque no quería que lo votaran. Pero yo no le cumpliste a topo. Entonces el contrato de topo era menos importante que el que tú tienes ahora. Claro. ¿Cómo que claro? Si le dio la oportunidad. Porque lamentablemente y lo voy a decir a boca llena. Dilo. Yo he cumplido uno de mis sueños estar en una plataforma estable y cambiar mi reputación que la tenía en el piso. Pero tú llegaste a cumplir ese sueño gracias a la oportunidad que te dio topo de un micrófono porque a ti todo el mundo te denigraba. Melvin, no sea tan malagradecido. ¿Por qué te vale estar en una plataforma que tú soñabas donde nadie te quiere ahí? Es mariachi que no lo quiere. Mi amor, nadie lo quiere porque ese programa... Y lamentablemente todo el mundo me rechazaba y que tuve que hacer y darle al público basura porque eso es lo que le gusta a la gente la basura. Y ahora que tú le tienes al público para ofrecer porque vemos que tú vas en decline como que ya no se ve Melvin en todo la publicación porque ya logro yo pienso Melvin que ya tú lograste tu cometido que era darte a conocer ahora estás demostrando poco a poco que no eres un hombre violento que tiene mucho sentido del humor. Pero bueno acá si yo hubiera estado el Melvin de antes si hubiera sido el Melvin de antes a mí se me mete el diablo y le vuelvo arriba ahí mismo. Y si la mamiquín te espera con el bate que ella carga en el carro ¿qué tú vas a hacer? La mejor pregunta y dice mamiquín toma la justicia porque ella sabe muy bien la hora de entrada y salida ella sabe ella sabe muy bien porque yo me refiero a ella de esa manera por la manera que ella habla de mí comprueba ahora bien el día que ella me ve en la calle que se procure de que no haya cámara para que me pueda dar porque si hay cámara y me da yo me voy a defender recuerda que tú eres un hombre pero no te defiende de mariachi ¿eh? ¿viste? No, recuerda que tú eres un hombre te puedes meter preso por eso mira no, jamás vamos a ver el consejo Melvin si mamiquín te busca corre vete de ahí ¿sabes por qué? porque mira, esa mujer nada más con decir que tú la miraste feo te puede meter preso porque las leyes amparan demasiado a las mujeres él la puede meter preso ella lo puede meter preso desde ya o sea que si le da su batazo se va a quedar con su batazo y su otro pie no, Dios te ampare mi hijo dime si te oigo cuando tú subas este corte a las redes y a YouTube etiqueta a salud pública oh ¿por qué? la mujer dice problema etiqueta a salud pública ¿por qué? atención mamiquín bendiciones para ti oh ya y así no vas a dejar ya con la incógnita dentro claro ustedes no es que tienen que ir los dos juntos y haces una prueba de VIH y presentarla públicamente ah buena idea también tú ya estás brillante objetiva y verás mi amor no bebí anoche yo la reto a ella sin ponernos las manos sin agredirnos porque es que ella es tan barrial que ella no se va a contener oye quien habla de Piontini yo lo hago mira y tú cuando estabas antes allá que ella estaba no te diste cuenta de la relación que ella mantenía con mariachi porque eso me pareció como muy nuevo ¿no? eso es otra cosa que para mí era un relajo yo lo sabía grabando el día de hoy también un cesaro y eso quedó atrás y más yo lo hago bueno papá muchas gracias por recibir nuestra llamada esperemos hoy cómo se desenvuelve el programa y mañana veremos si hubo amor o guerra ve con un casco puesto paola dice que vaya con un casco puesto por si te vuelan de nuevo un abrazo papá cuídate de mariachi también como es que hace ya Lenny tiro, tiro, tiro ay Dios mío el pobre pájaro mi amor si ya está cojo y le dan otro balazo ¿qué va a pasar? ya no ni va a poder trabajar ni va a poder chilear lo muda en tu casa ya eso es lo único que le queda es lo único yo creo que en el contrato que le hicieron en el edificio rojo le dijeron pájaro te lo tienes que llevar para allá porque aquí no hace nada Santiago y yo somos sus pachas nos debe su carrera aquí no hace nada mira vamos a una pausa al regreso Mami Lloran la emprende en contra de Alofoque y de Nuria Piedra ¿cómo? pero no lo pondré o sí claro que yes hay que ver claro que porque le digo todo yo comando fuego de este lado 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 lado